Aquí debajo, vamos ¿Qué hay cosas en ti? ¡Eh! Eh, ahí va que te estoy buscando la piedra, eh, eh ¡Aquí va a tener otra voz! ¡Ah! Vamos, yo te voy a ir de otro Agárrate de nuevo Uno, dos Ahí Apoya la mano arriba Bien arriba Sube el pie Venga arriba, por favor De abajo a ese pie A este, mira, pon ese pie aquí Pon ese pie aquí Aquí, aquí, aquí Y ahora, sube el otro pie de acá, mira Ahí, ahora Ahora ponete arriba Dale, dale Así que dije, dale A poquito nomás Trata de subir de a poquito Pero baja el tiempo Y sube este, mira Amor, el otro, mirá A este, ese ahí A este, ahí A este, ahí A poquito, no A ahí A este, aquí Vamos 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 Hola El azul, mira El azul, mira El azul es más firme Más acá Más acá Ahí Mira, hay que abrir mucho De pierna, ya Sigue ahí, ya se lea Vamos a cambiar esto Sí, en medio ¡Muy bien, bravo!